Es todo lo que quiero y más, lo que necesito y más Para tus hijos no es a ti más nada Bueno ha sido para mí Es todo lo que quiero y más, lo que necesito y más Para tus hijos no es a ti más nada Bueno ha sido para mí Es todo lo que quiero y más, lo que necesito y más Para tus hijos no es a ti más nada Bueno ha sido para mí Es todo lo que quiero y más, lo que necesito y más Para tus hijos no es a ti más nada Bueno ha sido para mí Hubiera desmayado Si no hubiera visto tu bondad Hubiera desmayado Si no hubiera visto tu bondad Bueno eres, bueno eres, oh mi Dios Bueno eres, bueno eres, oh mi Dios Bueno eres, bueno eres, bueno eres, oh mi Dios Bueno eres, bueno eres, oh mi Dios Bueno eres, bueno eres, bueno eres, oh mi Dios Bueno eres, oh mi Dios Bueno eres, oh bueno eres, oh mi Dios Misericordia es eterna, para siempre. ¡Oh, bueno eres tú, mi Señor! Te bendecimos en esta mañana. ¡Oh, bueno eres tú, mi Señor! ¡Oh, bueno eres tú, mi Señor! ¡Oh, bueno eres tú, mi Dios! 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 ¡Oh, bueno eres! ¡Oh, bueno eres tú, mi Dios! ¡Oh, bueno eres tú, mi Dios! ¡Oh, bueno eres tú, mi Dios! ¡Oh, bueno eres tú! ¡Oh, bueno eres tú!